Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Ocho de la noche en todo el país. Nosotros, como siempre, estamos aquí en la pantalla de Canal 5, dispuestos a invitarlos a compartir 60 minutos de información en panorama informativo para contarles lo que está pasando en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Mucha información para compartir con ustedes en esta edición. Último día del mes de agosto de este año 2020. Un año inolvidable, indudablemente, para el mundo y en especial para los argentinos. Acompáñennos. Comenzamos. Estos son los títulos del día. La fiesta de la flor se realiza. El evento provincial se está programando para el mes de octubre y paralelamente, en este contexto, se realizará la pre-fiesta provincial de la cerveza que tendrá su propio espectáculo. En el mes de diciembre no habrá shows, ni elección de reina. Se realizó la primera cirugía. En el hospital de área Oscar Darú se llevó a cabo la inauguración del quirófano y con la presencia del ministro de salud de la provincia se procedió a realizar la primera cirugía de baja complejidad. Alarcón expresó que hoy la prioridad es mejorar el sistema de salud. La pandemia está en segundo plano. Vehículos secuestrados y detenidos. La policía local, el fin de semana, llevó adelante un operativo de control en distintos puntos de Monte Carlo. El resultado de la tarea dejó a 10 vehículos secuestrados, entre autos y motos, y 12 detenidos, además de proceder con las normas vigentes ante un conductor que circulaba con su rodado en estado de ebriedad. Valoración de la historia. Comenzaron la marcación y puesta en valor de puntos históricos de la localidad. En el marco del centenario de Monte Carlo, historiadores locales, instituciones y funcionarios participaron de esta primera etapa de marcación de los puntos históricos, donde se desarrollaron las principales actividades en los comienzos de Monte Carlo. Plan, regreso a la presencialidad. En un marco de incertidumbre, el regreso a clases presenciales parece encontrar luz al final del túnel. Si la situación epidemiológica lo permite, el retorno de los alumnos de los últimos años a la presencialidad se daría en la semana del 21 de septiembre. Sería para alumnos de los últimos años de cada nivel.